¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast nuevo. El día de hoy estoy bastante contento y emocionado ya que tenemos a nuestro primer invitado, justamente Carlos Santa Ingracia del canal de Topes de Gama. En este caso pudimos entrevistarlo, platicar un rato con él y la verdad es que salieron temas muy interesantes. Así que sin más, los dejo con el podcast. Pues nada Carlos, primero que nada muchísimas gracias por el espacio. Yo sé que fue un poquito complicado el hecho de ponernos de acuerdo para poder grabar este podcast y video y primero que nada te quiero agradecer mucho. La verdad es que es un honor tenerte aquí y sinceramente te tengo como mucho aprecio en cuestión de tecnología y demás ya que has sido como un referente yo creo para muchas personas en los que estamos involucrados en este medio. Así que pues nada Carlos, bienvenido, estás en tu podcast. ¡Ay Eric! Pues nada muchísimas gracias de verdad. Joder qué bonitas palabras, de verdad que súper agradecido que hayas podido contar conmigo. Yo también me hubiera gustado poder hacer esto un poquito antes pero al final parece que no porque con el tema de la cuarentena seguimos teniendo mucho trabajo, sorprendentemente. O sea por mucho que estemos confinados seguimos haciendo un montón de vídeos y estamos muy atareados y yo te tengo que dar las gracias a ti porque mucha gente, que si no ya hablaremos de esto un poquito más adelante, tú y yo nos conocimos en mi viaje a México y tú me salvaste de no morir de una insolación. Claro que para la gente que no haya visto como las historias, yo fui a grabar unos planos ahí a las pirámides de Teotihuacán aquí en México y que me he encontrado a Carlos y ya pudimos platicar y le di un poquito de bloqueador solar para que no se la pasara mal aquí en México. Pero oye qué bueno que lo comentas, cuéntanos cómo fue tu experiencia aquí en México. Pues increíble Eric, la verdad que yo es que soy un enamorado de México, ya lo era antes. O sea yo al final la relación que tengo con México viene ya de hace algún tiempo, cuando hicimos aquella quedada en Ciudad de México hace 3-4 años y ahí aluciné. Aluciné sobre todo por el cariño que recibimos de un montón de gente y a mí culturalmente y gastronómicamente México era un país que me atraía muchísimo. Entonces era un viaje que tenía pendiente desde hace un montón de tiempo. Así que es verdad que para el españolito medio, cuando uno piensa México, por lo más general la gente se va a la Riviera Maya solo, que es como lo típico. La gente dice, me voy a México, pues entonces se va a las playas, se va a Cancún, se va a lo típico. Y yo tenía muy claro que quería hacer algo un poco más que fuera cultural y mucha gastronomía. Yo es que disfruto mucho comiendo y la verdad que tenía muy claro la ruta que hice. Entonces hice Ciudad de México, hice Puebla, hice algunas excursiones cerquita de ambas ciudades, luego estuve en Oaxaca y de ahí sí que ya me fui a Quintana Roo y sí que hice Cancún, Valladolid, Mérida, fui también a la parte sur de Quintana Roo y luego volví. Hice como una especie de circuito por la parte central y sureste del país. Y encantado de la vida, la verdad que me trataron genial, comí de maravilla en Oaxaca en particular, las playas increíbles de Cancún, la cultura, toda la parte azteca, maya, volví enamorado. Y tengo muchas ganas de volver porque mucha gente me dijo, oye Carlos, te falta la parte norte todavía del país. Así que me la dejo para el siguiente viaje. Claro, y la verdad es que como notamos tu entusiasmo de cuando viniste a México, porque era diario veíamos tus historias, diario veíamos que te encontrabas con gente. Y por ejemplo, yo sé que eres muy fan de viajar, del traveling y demás. Además, respecto a otros países que has visitado con México, ¿cuál fue como el aspecto cultural? También como el aspecto del cariño de la gente. ¿Cómo fue ese recibimiento cuando llegaste aquí en México? ¿O cómo es el recibimiento de los mexicanos a otras personas de otros países? Claro, yo también te diré, Eric, que en mi caso es una opinión un poco viciada, en el sentido de que la gente que me paraba y eso fue que me conocía. Entonces, yo no dudo de la hospitalidad mexicana, por supuesto que no. Pero claro, yo entiendo que la gente que me recibía a mí me tenía un cariño especial porque me veían desde hace años. Pero dejándose de lado, me trataron muy bien independientemente de la gente que no me conocía de nada. O sea, la gente que yo iba a un restaurante, iba a la cafetería, iba a comprar algo, iba a comprar un souvenir, la gente que preguntaba por la calle para que me ayudara. Súper bien, o sea, muy muy bien. Fantástico. La verdad que me trataron muy bien, una gente súper hospitalaria, súper amable. En los apartamentos, en algún hotel que me hospedé también me trataron súper bien. Incluso fíjate que también para el turista, cuando uno piensa en México, vamos con mucho miedo preconcebido, ¿no? Porque sí que es verdad que escuchamos siempre que es un país peligroso y es cierto, ¿no? Entiendo y me lo han contado gente de primera mano, que bueno, que depende de qué zona sea con cuidado y lógico, ¿no? Pero sí que es verdad que la experiencia que yo me llevé, tomando precauciones típicas que tomo como en cualquier otro país, cuando voy, o sea, al final no voy con el móvil ni con la cámara colgando, o sea, al final voy con las típicas precauciones que cualquier viajero debe tener, ¿no? Tuvo una sensación de un país más seguro del que yo creía, o por lo menos en mi... De que te habían pintado, ¿no? Claro, claro, yo iba con miedo, pero es que claro es que me habían avisado un montón. Propios mexicanos incluso, diciéndome, Carlos, ves con cuidado, iba yo con más miedo del que creía. Y luego ya te digo, luego todo afortunadamente salió muy bien. Perfecto. Oye, Carlos, ¿y qué fue lo que te llevaste en tu viaje a México? Porque sí estuviste, digamos, un tiempo largo relativamente, pero ¿qué fue lo que llevaste tanto productos tecnológicos y, pues sí, o complementos como para tomarte fotos? Porque de hecho estuve viendo que ese día estabas con un tripié y demás. O sea, ¿qué fue realmente lo que te llevaste como para tener, pues, una experiencia buena aquí en México? Muy poco, muy poco. ¿Y sabes por qué, Eric? Porque yo cuando viajo voy a viajar. O sea, no voy a trabajar. O sea, tengo clarísimo que no voy a currar. Yo al final lo documenté todo y, joder, creo que me quedó muy bien con los stories. Tengo tres stories destacadas, de tres tengo un mogollón. Y creo que, no sé, me gustó, ¿no? La parte de gastronomía, de cultura, de gente. Intenté tocar todos los palos y no necesitaba más que un teléfono y un mini trípode. Creo que era uno de Xiaomi. Eso es que te permite levantarlo como si fuera un selfie stick, pero que a su vez tiene tres patitas para poder colocarlo. O sea, uno muy sencillo. Creo que costaba 20 o 25 dólares. Y luego sí que es verdad que voy con el iPhone precisamente por eso. Porque en calidad de vídeo, calidad de micrófono e Instagram sigue siendo un poco el caballo ganador, ¿no? Entonces, para mí, en ese aspecto, iba bastante cómodo. Pero ya te digo, no me llevé mucho más que eso una batería externa. Y hace mucho tiempo, no te diría el tiempo que hace que no voy con una cámara para viajar. Que precisamente ahora, te la enseño porque la estoy analizando. Y seguramente si la tuviera, en el viaje a México me habría llevado esta. Una que acaba de sacar Sony ahora. Una ZV1. Es la evolución de la RX100. Pequeña, compacta, graba 4K, pantalla abatible, micrófono integrado, diferentes funciones para bloguear. Fíjate, te digo que me iría con un móvil. Pero si volviera a irme a México, seguramente me la compraría o le diría a Sony. Oye, déjamela un par de semanitas que me la llevo. Oye, pues sí, normalmente relacionamos, no sé, una persona o figura pública que esté en el mundo de tecnología. Que todo el tiempo está rodeado de celulares, que está rodeado, tiene miles de teléfonos. Cuando realmente, pues sí, nosotros como creadores de contenidos, pues tenemos nuestro móvil. Tenemos nuestros audífonos y demás. Pero tenemos cosas muy sencillas. Tú, por ejemplo, al día de hoy, ¿por qué fue el cambio iPhone? Yo sé que ya nos introduciste un poco de que por la cámara y demás. Sin embargo, hace tiempo yo recordaba cuando existía esa controversia de personas que tenían un iPhone y tenían un Android. Y existía esa rivalidad, ¿sabes? Pero hoy en día veo que ocupas iPhone y sí me da como un poquito de curiosidad saber. Ya que en este caso, pues tú pruebas distintos móviles y demás. Y al final te hayas terminado por convencer por un iPhone. ¿A qué se debe esto? Sí, sí. Toda la vida ha sido de Android, de los últimos años y medio o algo así. Y te voy a decir una cosa. Creo que va en cierta forma en relación a lo que tú acabas de decir. Yo aquí tengo la mesa, igual tengo 15 teléfonos, dos tablets, tres ordenes. O sea, tengo esto una locura. Pero yo en mi día a día, después de llevar tantos años, lo que quiero es facilidad. O sea, yo no me quiero pelear ya con la tecnología. O sea, yo quiero algo que me funcione, que me sea fácil y que me cumpla con algunas características muy claras. Yo siempre digo que yo suelo recomendar antes Android que iOS para la mayoría de usuarios. Sobre todo por la relación que le da precio. Ahora bien, a mí el iPhone, en la situación en la que me encuentro a día de hoy, me viene perfecto por algunos detalles. La relación del tamaño. O sea, tener un teléfono top, un teléfono tope de gama de verdad en tamaño comedido. Hay otras alternativas en el mercado. El S20 es fantástico, por ejemplo, y podría ser una alternativa para poder llevarlo. Pero yo soy un amante de los teléfonos pequeños. Entonces, para mí, tener un teléfono pequeño como el iPhone 11 Pro, la relación tamaño-potencia, ¿sabes? Y teléfono top en cuanto a diseño y demás, es seguramente uno de los mejores exponentes. La grabación de vídeo. Yo grabo muchísimo vídeo. La calidad del micrófono del iPhone. Es espectacular. O sea, el Pixel lo hace muy bien, pero yo creo que en vídeo el iPhone sigue teniendo todavía esa pequeña diferencia. Tiene esa pequeña magia, ese look casi perfecto en vídeo que es muy espectacular. La integración con Instagram. En Android cada vez funciona mejor. Pero yo utilizo mucho los Stories. Tú ves un Stories de un S20, de un P40 y luego ves el de un iPhone y es que no tiene nada que ver. Yo me tomo muy en serio Instagram, ¿no? Entonces, todavía me molesta no poder hacer eso. Y luego esta generación del iPhone en particular corrigieron para mí una cosa que le hacía mucha falta en iOS 13 hace tiempo. Y era que no tenía una gestión de archivos, ¿vale? Y ahora ya la tiene, que era muy obvio y era muy tonto, ¿no? Pero para mí era lo que le faltaba. Me sigue gustando más Android como sistema operativo, pero reconozco que el iPhone, a nivel de funcionalidad, de ecosistema, poder transferir los archivos en el Mac con AirDrop, bueno, pues son detallitos que me hacen otra vez, me hacen la vida fácil. Y yo hoy en día ya no me quiero pelear con la tecnología. Y no me quiero pelear con la tecnología porque ya me he peleado con ella todos los días grabando vídeos. En el sentido de que pruebo todos los teléfonos, analizamos todos los wearables. Luego yo, en mi uso diario, en mi día a día, yo quiero un teléfono que funcione, que no me falle, que se actualice y que grabe bien en vídeo. Y entonces el iPhone me cumple. Hoy he escuchado ese término de minimalismo digital. En este caso veo que más personas se suman a tener, digamos, ciertos dispositivos y desecharlos que ya no están ocupando, ¿no? O sea, al día de hoy, por ejemplo, ¿cuáles serían como tus tres gadgets o cuatro gadgets que más utilizas? Por ejemplo, no sé, tus AirPods, un smartwatch, ¿qué es lo que realmente ocupas tú en tu día a día? Mira, precisamente el reloj lo tengo, ahora no lo llevo y precisamente está la historia de mi vida con los relojes, no los utilizo. O sea, tengo el Serious Watch, me lo pongo cuando voy a hacer algo de deporte, pero también porque no quiero estar constantemente recibiendo notificaciones. O sea, bastante tengo el teléfono como para encima recibir un bombardeo, me lo pongo y lo sigo utilizando de forma puntual. Pero seguramente las dos cosas que más utilizaría ahora mismo serían el teléfono, los AirPods, porque yo utilizo mucho para poder enviar notas de audio, para poder responder llamadas directamente. Le saco mucho partido, me gustan otras alternativas de otros fabricantes, pero los AirPods, al tener un iPhone, va muy bien, ¿no? El emparejarse y el tal es como muy usable. Y luego el tercer aparato tecnológico que más utilizo, fíjate, tengo el iPad Pro, llevo utilizando el iPad muchos años, pero no lo utilizo mucho el iPad, fíjate, tampoco. Porque yo soy de esos usuarios que sigo utilizando el teléfono para casi todo. O sea, yo el smartphone, soy consciente que una pantalla es más grande y que es mejor pantalla y tiene mejor audio. Ok, la teoría es esa y me la sé. Pero luego a efectos prácticos me veo viendo vídeo en el teléfono. O sea, al final, porque lo tengo ya como muy interiorizado. Entonces, el tercer producto tecnológico que utilizaría, pues seguramente sería, puede que haga un tripié de estos que te estaba diciendo, que parece una tontería. Pero un tripié Bluetooth en esta época de confinamiento me ha venido muy bien. Y es una absurdez, pero por veintipico pavos me ha dado la solución de poder hacer directos en vertical, de poder grabar planos directamente con el teléfono con él, poder llevármelo a un viaje, poder hacer una videollamada con un amigo durante bastante tiempo y poder moverme por casa y poder colocarlo estable. Es una tontería, ¿no? Pero le he sacado mucho partido. Oye, pues veo que me mencionas como frecuentemente el hecho de las cámaras y demás. Veo que entonces para ti realmente un equipo se ve complementado con el hecho de tener una buena cámara. Es lo que estoy viendo. Y realmente encontré un poco de relación a lo que dices. Porque sinceramente, pues igual estoy yo como probando constantemente teléfonos y demás. Y hace poco me pasó que yo quería grabar una toma o un plano de un móvil, pero no tenía mi cámara a la mano. Y dije, bueno, lo voy a grabar con el P40 Pro. Y me di cuenta que realmente puedes hacerlo. Sin embargo, el micrófono de verdad es muy malo al día de hoy. Por la cancelación de ruido y ok. Y dije, no, ¿sabes qué? Se ve muy mal. Y opté por el Samsung Galaxy S20 Ultra, que realmente la resolución cambió completamente. Y de hecho, no sé si lo han quitado y demás, pero el complemento que tenía la cámara de Samsung, la opción de Instagram, se me hacía un buen añadido, pero que al final ya no lo he encontrado. Lo han quitado, ¿eh? Lo han quitado en la última generación. No entiendo por qué no hay una explicación formal. Yo cuando, mucha gente cuando probé el S20, que lo tengo por aquí, que me encanta, porque es pequeño, es premium, tira la batería, el audio es genial, la cámara está a la par que el iPhone, porque al final, mira, son gustos personales, pero es brutal. Pero, claro, no tenía modo Instagram, qué tontería. Y luego lo que tú dices de grabar con el móvil, yo llevo mucho tiempo grabando momentos puntuales con el iPhone, incluso con el Samsung, para mí en vídeo son seguramente los dos mejores, pero nunca grabo el audio. O sea, nunca utilizo el audio de un teléfono, solo lo utilizo como grabación de clip de vídeo, exclusivamente. Excepto el iPhone, que en algún momento determinado lo he utilizado incluso como grabadora. O sea, me he quedado fuera en un evento y no he tenido de esto, y he cogido el teléfono, me he puesto la grabadora y me he puesto así. Como si fuera un micrófono espectacular. Teniendo en cuenta que es un teléfono. Claro, o sea, en un momento de debilidad, me quedé sin pila en una grabadora que tenía, en una Zoom H5, no tenía que hacer, y dije, bueno, pues pongo la grabadora y me pongo así como si fuera un micrófono. Y está el vídeo por ahí, y se escucha muy bien, no se escucha igual, pero vamos, te aseguro yo que te solucioné la papeleta para un vídeo, o sea, no grabaría todo un contenido así, en un canal, obviamente. Pero para un momento que necesitas solucionar la papeleta y tienes que arreglarte la vida, adelante. Oye, entiendo, y mira, ahorita que estás platicando de grabar vídeos y demás, yo sé que muchas personas piensan que el hecho de, por ejemplo, grabar vídeos al estilo de topes de gama requiere de una producción enorme. Pero hoy, por ejemplo, que tú estás grabando los vídeos en tu casa, me gustaría que nos contaras realmente cuáles son puntualmente los equipos que grabas, que a lo mejor muchas personas piensan que tienes detrás todavía un equipo de producción, que a lo mejor sí lo tienen, pero ahorita en momento de cuarentena. No, 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 para nada. En la oficina tú piensas que no tenemos, lo que tenemos es más gente, o sea, yo cuando salgo, si os dais cuenta, cuando grabamos los planes de topes de gama, no suelo ser yo quien sujeta al móvil, pero porque soy yo el que está detrás de la cámara, y algunos de los compañeros que nos ayudan con la edición de vídeos son los que sujetan los teléfonos. Pero yo a día de hoy a mucha gente le recomiendo que grabe con un teléfono de gama alta, sinceramente. O sea, tienes alternativas con objetivos de cámaras intercambiables, pero para poder empezar con un teléfono de gama alta vas a tener suficiente. Yo lo que tengo y lo que utilizo, que no es nada del otro mundo, es, tenemos una Parasonic GH5, que es una cámara de 2.000 dólares, que no es muy caro para ser un equipo profesional. Un objetivo que creo que cuesta unos 500 euros, que tampoco es muy caro para ser un objetivo principal. Luego tenemos un foco, un par de focos en la oficina, aquí tengo solo uno, que es el que estoy utilizando aquí. Es un foco de LED, de 300 LED, que puede costar unos 50 o 60 dólares, que tampoco es muy caro. Y luego tenemos un Blue Yeti, en este caso para grabar, que es el mismo micrófono que grabo aquí. Si sumáramos todo eso a nivel de presupuesto serían 3.000 dólares, que es mucho, pero que realmente para la calidad que tenemos yo creo que es un presupuesto más que suficiente. Hay cámaras mucho más caras, hay Sonys que hacen un trabajo fantástico, como la A7R2, que seguramente, o la A3, que es una de las mejores alternativas que te puedes comprar hoy en día. Pero yo desde aquí animo a la gente que no hace falta mucho. O sea, yo, con un teléfono de gama alta, un foco, sobre todo porque la iluminación es clave en vídeo y en fotografía, de poco sirve que os gastéis en una cámara muchísimo dinero si luego no os gastáis lo suficiente en una buena iluminación. Igual con el micrófono, pero de verdad que hay que quitarse un poco el miedo de que hace falta mucho presupuesto, mucho equipo y mucha historia para poder producir un contenido de calidad. No es necesario. Yo al día de hoy también tengo cámaras, digamos, sencillas. Tengo una A6300 de Sony con un 50 milímetros, el Blue Yeti y demás. La verdad es que es una calidad también suficiente y que yo creo que al día de hoy puede generar buenos vídeos. Y otra cosa, tú que has visto todos estos cambios de YouTube, ahora sí que tú has visto toda esta evolución que ha surgido desde los inicios de Topes de Gama o Androforol, que era en ese entonces, al día de hoy, en cuestión tecnológica, ¿qué cambios has notado en cuestión de creación de contenido? Todo, todo. Es que claro. Piensa, pero es que te iba a decir una cosa. Más que la evolución del equipo, ha sido más una evolución nuestra. O sea, ya habían equipos de muy buena calidad cuando nosotros empezábamos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos conocimiento. O sea, ¿qué quiero decir? No grabábamos con una cámara de mierda porque el presupuesto no lo pudimos permitir, que también, sino era porque no teníamos ningún tipo de noción de creación de contenido. Entonces, para mí, la respuesta a esta pregunta es más una evolución nuestra. Sí que es verdad que la evolución de las cámaras ha sido muy, muy grande. Sobre todo en cuanto a resolución, y me explico. Tú ves un vídeo de nuestra época grabado con una Canon 70D con un 50mm 1.8 a 1080, y ese vídeo, si lo grabo yo a día de hoy con esa cámara y con lo que sé de vídeo y de fotografía, te queda un contenido espectacular. Y te estoy hablando de una cámara que utilizamos hace 5 o 6 años, que sería 1080, no sería 4K, pero la calidad y el look que tendría ese vídeo sería fantástico. O sea, para mí, lo que realmente ha habido un paso adelante han sido el aumento de resolución, obvio, y seguramente también la estabilización. Lo que pasa es que en un contenido como el nuestro, la estabilización no es tan importante. O sea, si me dedicara a grabar vídeos de viaje, seguramente mi respuesta sería otra. Pero mis vídeos están basados en un trípode, en una imagen estática, en la mayoría de ocasiones, y hay una serie de parámetros que no me importan demasiado, ¿no? Entonces, para mí, resolución, estabilización, y en general, si habláramos en general, el aumento que ha habido de sensores, del tamaño de los sensores, del rango dinámico que vamos a poder aplicar, el HDR incluso, de poder implementarlo en los vídeos ya directamente en YouTube, la resolución, serían las cosas que más hemos notado. Pero ya te digo, sobre todo lo que yo más destacaría es el crecimiento personal a nivel de información fotográfica. Es que no te imaginas, no teníamos ni pajolera idea, es no teníamos ni idea de fotografía y vídeo. O sea, nosotros le dábamos al botón de grabar y a funcionar, y a salir, y así. O sea, empezamos con una caja de zapatos, con una cámara compacta, resistente al agua de llama, que le había costado 100 dólares para sus vacaciones, que se fue a México, creo, perdidamente. Y la grabábamos con eso, y no grabábamos ni con micrófono, ni con foco, y estuvimos mucho tiempo grabando así. Luego pasamos una cámara con objetivos intercambiables, una Canon, la Canon de toda la vida, que costaba 350, 400 dólares. Sí, la típica, las 650, no recuerdo, fíjate, ni me acuerdo, mira que estuvimos años, con un 50 milímetros, y para que te hagas una idea, una vez le pusimos un filtro de protección para proteger el objetivo, y durante muchísimo tiempo, visto con perspectiva, veíamos los vídeos, y veíamos los vídeos gris. Hostia, qué raro cómo se ve, qué mal se ven los vídeos de aquella época. Pues tío, había un dedo de suciedad en el objetivo, o sea que, es que no teníamos ni idea de lo que hacíamos. O sea, era todo prueba-error, 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 ni balance de blancos, ni enfoque manual, qué dices, qué dices, al principio no teníamos ni idea. Entonces, aprendimos todo de forma autodidacta, mirando tutoriales, aprendiendo a base de irnos tropezando, a base de ir aprendiendo con prueba-error, y yo creo que es una de las cosas más positivas que me llevo, todo lo que hemos aprendido. Oye, y otra cosa que me da mucha curiosidad, siempre has sido, digamos, geek, en cuestión de que te gusta todo el tiempo la tecnología, o sea, desde ese tiempo atrás, o simplemente fue que en algún momento encontraron relación de hablar de un teléfono y demás. Tal cual. Jaume así que era más tecnológico, Jaume se dedicaba al mundo de la informática, ¿no? Por su trabajo yo me dedicaba a una empresa de pintura de carrocerías. O sea, me gustaba la tecnología, pero es que creo que también nos fue bien en su momento porque no éramos el típico geek, quiero decir. No éramos, la forma de comunicar que teníamos y el perfil que teníamos era más de usuario que de experto en tecnología. Obviamente cuando llevas 10 años, pues imagínate, ¿no? No me pude imaginar la de teléfonos que han pasado por mis manos, la de hardware que he probado, la de charlas que he tenido con especialistas del sector, la de entrevistas con... O sea, ya, claro, ya tenemos una experiencia increíble, ¿no? Pero en aquel momento no me declaraba demasiado tecnológico y ahora creo que tampoco. O sea, yo fuera de esto me apasiona la tecnología en mi vida, la comunicación, el vídeo, me alucina, es lo que hago y es lo que mejor sé hacer, yo creo. Pero desde una vista sin perder el foco de una vista de usuario. O sea, creo que es un error, bajo mi punto de vista, comunicar la tecnología de una forma muy técnica. Bajo mi punto de vista, por lo menos es como yo lo entiendo. Creo que no sirve de nada. Yo puedo tener todos los conocimientos del mundo después de haber probado todo, pero nunca lo voy a comunicar de esa forma. Y luego en mi día a día cuando salgo, mis amigos más cercanos son cero tecnológicos. O sea, yo con mis amigos de verdad, yo salgo de trabajar y no se habla de tecnología, salvo que me pregunten, oye, Carlos, que le quiere comprar un teléfono a mi madre, ¿cuál le compro? O sea, yo cuando acabo de grabar, acabo de hacer eso, mi vida no es tecnología. Por lo que nos expresas y nos comentas, eres una persona que constantemente está en cuestiones de tecnología y demás, pero llegas a tu casa y obviamente hay un descanso de todo esto. ¿Cómo es la relación de ir a la oficina y tener 10, 15 móviles a llegar a tu casa y tener uno, sabes? O sea, creas ese espacio personal en tu casa donde no hay cero trabajo, hay cero tecnología, o realmente también hay un complemento. O sea, yo en mi casa tengo todas las consolas, o sea, tengo la Xbox, tengo la Sony, tengo la Switch, tengo dos equipos de sonido, tengo el Google Home, tengo el Home Mini, o sea, entiéndeme. O sea, cuando digo que en mi casa no es tecnológica, es mentira, o sea, es muy tecnológica. Lo que quiero decir es que es tecnología a nivel de usuario, o sea, es tecnología en plan de disfrute personal, punto y pelota, como podría tener cualquier otra persona. Lo que sí que es verdad que en nuestro caso, al ser youtubers o dedicarnos a la tecnología o a las redes sociales, la separación entre el trabajo y la vida personal es difusa, ¿no? Porque tú al final estás en casa y sigues controlando las redes sociales, sigues trabajando. Si bien es cierto, yo a partir de una hora sí que intento separar, o sea, si me llega algo sigo trabajando. Pero sí que es verdad que intento llegar a casa y me gusta ponerme a cocinar, me gusta ponerme a la terraza, me gusta estar con mi gatito, o me gusta estar con mis amigos y hacer una barbacoa y ya está, ¿no? O sea, tengo mucha tecnología en casa, pero la disfruto. No estoy pendiente de... Por ponerte un ejemplo, mira, yo a veces tenía dispositivos de Alexa, ¿vale? ¿Sabes que en Alexa hay un montón de skills y un montón de atajos y un montón de cosas que puedes hacer? Ok, yo eso en el análisis lo pruebo todo, pero luego yo cuando llego a casa lo siento. O sea, yo lo quiero para poner la música, para poner un recordatorio, para... ¿Sabes? Me refiero un poco a eso, a lo que te quiero decir, ¿sabes? O sea, toda la tecnología que yo utilizo en mi casa la quiero para que me haga la vida más fácil. No para yo partirme la cabeza e intentar sacarle todo el partido. Mira tú, para eso ya estoy todo el día con los cacharros y con la tecnología. Yo cuando llego a casa quiero disfrutar. Súper bien. Oye, otra pregunta que me ha dado mucha curiosidad también. Has ido a diferentes eventos de tecnología, también has estado en ferias, como diversas ferias de tecnología, donde se ven los productos más innovadores de todo el año y demás. La relación en España, en cuestión tecnológica, con México, realmente hay gran diferencia. O sea, yo tengo entendido que hay ciertos productos en España, pero en la calle interactúas realmente con la inteligencia artificial, con carros autónomos. ¿Qué es lo que está pasando en España justamente? No, a nivel de calle no. O sea, tú piensas que hemos ido a muchas ferias y a todas las ferias. O sea, yo creo que a todas las importantes tecnologías de hace años y a eventos, pues te diría que a centenares de todas las presentaciones de todo. Pero eso es lo que luego se presenta, un futuro a corto o medio plazo. Y otra cosa es la realidad que hay en nuestro país, en España en particular. Si habláramos de Estados Unidos, igual la diferencia sería un poquito mayor, ¿no? Pero en España, cada vez, y es una sociedad muy tecnológica, en España la adopción del smartphone ahora es muy popular, pero hace unos años era uno de los puntos de lanza del mundo. O sea, España era curioso porque era un país muy pequeño, un país no muy rico, teniendo en cuenta Europa, pero aún así somos muy tecnológicos, somos muy interiorizados en el smartphone. Pero sí que es verdad que a día de hoy en calle no se encuentran esas cosas. No se encuentran coches autónomos, no se encuentran inteligencia artificial, por lo menos de una forma aplicada directamente. No existe todavía. Entiendo. Oye, ya para ir cerrando un poquito ya los temas. Ahorita, en temas de todo lo que hay de COVID, coronavirus, en este caso, en cuestión tecnológica, ¿cómo se ha habido afectado al día de hoy, por ejemplo, con ustedes? Yo sé que en cuestión de trabajo a lo mejor tenemos muchísimo más, porque incluso, no sé si les haya pasado, ahorita las marcas, pues obviamente no pueden presentar los equipos como lo harían normalmente y obviamente nos están dando los equipos un poquito más rápido, ¿no? Sí, yo te voy a entender una cosa. Yo tengo una visión un tanto distinta porque yo llevaba, o sea, yo iba a la oficina, pero yo por nuestro tipo de trabajo yo podría estar teletrabajando desde los micios. Quiero decir, o sea, nuestro trabajo es muy afín al poder trabajar desde casa, ¿no? No es lo mismo que el trabajo de mucha gente que de golpe se ha visto abocada a trabajar desde su casa cuando no lo había hecho en la vida, ¿no? Respecto a lo que nosotros nos concierne, una de las cosas más importantes y que sí que ha habido un cambio muy importante, tú lo decías, es con la presentación de los productos, ¿no? Una de las cosas que más hacíamos nosotros y que sí que tenía mucho encanto y era una de las ventajas de nuestro trabajo, es que podíamos viajar mucho y poder asistir a mucho evento presencial. Y todo eso, lógicamente, se ha visto modificado por el streaming, ¿no? Ya no hay ferias, ya no hay presentaciones individuales de fabricantes, sino que hay una presentación o un briefing que te hacen con algunos periodistas del sector, con un responsable de la marca y te explican el producto, ¿no? Eso ha cambiado, antes eran personas. Por una parte, eso tiene una ventaja, y es que ganas tiempo, yo no tengo que viajar, no tengo que dedicarle tres horas en desplazarme, en ir, sino que me dan la información, luego me envían el teléfono y lo tengo, ¿no? O sea, por una parte es positivo porque es un trabajo más eficiente. Por otra parte, es muy triste porque no veo a mis compañeros del sector, no veo a otros medios que son amigos y entonces pierdes algo de relación, no tienes el producto en sí, tú no puedes hablar de persona a persona con el responsable de producto, ¿no? De poder preguntarle, que son cosas que se han perdido, pero sí que ha sido un cambio y a mí una de las cosas que me apena es que tengo la sensación, y creo que no me voy a equivocar, que el mundo referente a presentaciones tecnológicas, eventos presenciales de producto, ferias como el CES, el Mobile World Congress, el IFA de Berlín, me cuesta creer que vuelvan a ser lo que eran. Ya no te digo a corto plazo, porque lógicamente hasta que no haya una vacuna del coronavirus eso va a ser imposible. Pero yo creo que va a cambiar, las marcas se ahorran muchísimo dinero haciendo esto, pero cuando digo muchísimo dinero es una auténtica barbaridad de dinero, que no se gastan, en un evento físico, que seguirán existiendo, pero creo que van a cambiar y van a ser mucho menos. O sea, el resumen es que voy a viajar mucho menos de lo que viajaba, desgraciadamente. Por último, muchas personas que estamos en estos medios de comunicación tecnológicos, pues ya sabes que hay todavía diferentes canales que nos encontramos y cada vez se suman más. ¿Qué consejo o realmente qué opción les das a todas estas personas que estamos en el medio, y me incluyo? Ya que de verdad creo que la mayoría de las personas que estamos en esto de tecnología siempre hemos tenido como un referente tanto topes de gama, tecnonautas y los diferentes medios que están como ahorita en lo top. Pero ahora sí que yo que estoy aquí el día de hoy sentado platicando contigo, me gustaría que me dijeras sabes que esto es lo que a lo mejor yo le podría recomendar a un perfil como el tuyo que está creando contenido y también está buscando sumarse en los más top de tecnología. Sí, eso por una parte me hace sentir mayor, claro, y es cierto, y es una cosa que me pone muy contento, o sea, a la broma, ¿no? Me pone muy contento porque esto sí que es verdad que nos lo dice mucha gente, ¿no? Que mucha gente ha empezado a hacer esto no por nosotros solos, obviamente, ¿no? Pero sí que nos vieron y dijeron, oye, pues yo también quiero hacer esto, ¿no? De aquí a unos años, porque nosotros cuando empezamos realmente éramos de los pocos que, por lo más general, lo que habían eran medios especializados, ¿no? Y al final ya un mayoramos dos chicos que dijimos, oye, vamos a empezar a hacer videotecnología, ¿no? Ahora es muy común y ahora hay mil, pero en aquel momento alguien tenía que hacerlo. No éramos los primeros, ¿eh? Habían otros medios como Clipset y tal, ProAndroid, que casi como nosotros un poquito después también empezó. Pero sí que es verdad que eran otros tiempos, ¿no? Y ahora sí que entiendo que la gente nos vea un poco como un ejemplo, ¿no? No te digo como bueno o malo, pero sí que como alguien que ya hizo eso. No voy a hablar de que te vigiles del audio, que vigiles de la luz, que vigiles de la cámara, porque mira, eso ya hay mucha información. Yo solo digo que somos muchos, que somos muchos haciendo lo mismo y que más vale que encontréis un sello personal y que os diferencie del resto. Porque si no, es prácticamente imposible. Porque una review es una review, un teléfono es un teléfono y un producto tecnológico es un producto tecnológico. Lo que quiero decir es que es muy difícil hacer magia con eso, porque al final un coche es lo que es y un móvil es lo que es, ¿no? Entonces tu review la puedes hacer de una forma distinta y tal, pero al final es un teléfono, quiero decir. O sea, tampoco tiene mucho donde volverse loco. Lo que sí que puedes hacer es la forma de comunicar, intentar hacerlo de una forma distinta. O sea, quizá concebir la review, concebir el análisis de un producto tecnológico de una forma diferente a lo que ya se está haciendo. Por ejemplo, ya hicimos una cosa que no hacía nadie, que eran interactuar dos personas como si fuera una charla, ¿no? Pues eso no se veía mucho. Metimos un poco las coñas, el humor, los enfrentados, cosa que antes casi nadie hacía, ¿no? Y hablábamos de la tecnología de una forma como muy llana, ¿no? Muy normal e incluso con tacos cuando había que decirlos y con risas y con humor y ya está, ¿no? Pues entonces en ese momento para nosotros ese fue el factor diferencial, que no había nadie. Yo lo que os invito es eso, que perdáis tiempo, que miréis el resto de canales y que penséis realmente qué vais a poder aportar vosotros que haga que seáis diferentes al resto. Porque si no, podéis hacer un contenido que esté muy bien, pero va a ser muy difícil que sobresalgáis del resto porque es difícil aportar algo distinto. Somos muchos, vuelvo a repetirme. Intentar ser originales, de verdad. Creo que es lo más importante. Vaya, y sí, realmente analizando lo que dices, veo que su contenido, comunicación, siempre es como muy bajada la experiencia de usuario. Hasta incluso, ¿no? Las tomas con las que comunican, es un usuario que normal está en la calle ocupando el móvil y demás, pero es muy bajado, digamos, a entender realmente cómo funciona un equipo verdaderamente sin caer en tanto en lo tecnológico y demás. Porque obviamente mencionan qué cantidad de RAM tienen, qué procesador, pero después dan una retro de cómo funciona en un día a día. Sí, es la idea. Estoy ahora sí que como en shock por lo mismo. Esto que nos dices realmente es cierto. Y más que cuando compartes escenario, o en este caso compartes eventos con distintos medios, te das cuenta que todos están peleando por la rapidez, ¿no? O sea, vas a una presentación y todos buscan rapidez y no hay una propuesta de valor detrás de todo ese contenido que se está subiendo. Al final, todo lo que buscan es subir el video y demás. Pero como tú dices, siempre... Sí, pero piensa, tío, que eso no es una decisión, o sea, no es a voluntad. O sea, quiero decir, es una pena haber llegado a eso porque YouTube es lo que premia. O sea, quiero decir, es que al final el problema es ese, que YouTube al final tú tienes que bailar con su algoritmo y con su forma de hacer las cosas. Y tú antes hacías una cosa y funcionaba, ya te la cambian y ya no funciona. Quiero decir, ¿no? Entonces al final se hace esa velocidad y esa inmediatez no porque se quiera sacar ese video tan rápido, pero porque es que YouTube te obliga a que si pegas primero, pegas dos veces. Entonces, al final, entiendo que muchas de las situaciones que hacemos y de la forma de trabajar que tenemos no son idílicas porque nosotros queramos y no están basadas en nuestro gusto, en nuestra creencia, en cómo hacerlo, porque podrías hacerlo. Y yo desde aquí también, esto lo digo un mensaje para la gente que nos esté viendo, está muy bien tener muy claro y tener tus valores y lo que tú quieres hacer de una forma muy vehemente y estar muy convencido de lo que tú quieres hacer, pero también digo que hay que ser rápido, hay que ser inteligente y hay que tener la capacidad de adaptarse. Porque si tú haces un video y para ti está fantástico y tú estás convencido de que eso es así y te encanta hacerlo y te lleva mucho tiempo, pero luego ese esfuerzo no tiene un rédito en visitas, en notoriedad, porque estás dándole la espalda a YouTube, por decirlo de alguna forma, tú estarás muy contento con tu contenido, pero lo siento, no estás siendo inteligente. Entonces hay que intentar encontrar un equilibrio entre qué es lo que quiero hacer, con qué me siento cómodo y voy a ser un tío listo y voy a intentar saber qué es lo que YouTube necesita para que a mí me posicione y encontrar un balance. Y hasta incluso con las propias marcas y muchas personas piensan que ustedes compran a lo mejor todos los móviles o que las marcas les regalan todos los móviles cuando al menos aquí en México existe el préstamo o en este caso rotación de los diferentes equipos, donde realmente tenemos que estar compartiendo los equipos con diferentes medios y nos dan un tiempo de uso donde de verdad tenemos que aprovechar el tiempo y grabarlo. O sea, hace unos años, mira, te diría, hace unos años sí que nos quedábamos teléfonos, pero ¿sabes qué teléfonos nos quedábamos, Eric? Los típicos teléfonos chinos, que me contactaba un doji, un ulefón, un de esto y luego se quedaba aquí. Que ese teléfono al final se lo daba a mi tía, a mi cuñada y a mi cuñado. Yo he tenido una tele fantástica y la he tenido que devolver. La cámara de Sony esta hoy tengo que grabar porque mañana me la recogen. Aquí tengo 100.000 teléfonos y también hay que entender que la gente que nos está viendo igual no lo piensa, pero que llevamos 10 años, quiero decir, que a mí un teléfono ya me da exactamente igual. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, yo ya, ¿para qué quieres? O sea, afortunadamente y gracias a Dios no necesito nada de eso. Entonces, yo lo que quiero es que me dejen el teléfono y para mí es un favor, por favor, que se lo lleven. Porque al final tengo la casa llena de cacharros y tengo la oficina llena de cacharros. Yo lo que quiero es lo pruebo, lo analizo, lo publico, marca, por favor, mañana venir a buscarlo y llevarlo. En serio, para que entiendo que cuesta creer, pero que al final es que esto es un trabajo. O sea, al principio te hace mucha gracia cuando recibes todos los teléfonos, qué guay, pero cuando tienes un volumen tan grande de dispositivos y de esto, lo que más quieres, te lo puedo asegurar, es de ir devolviéndolos porque ya no sabes qué hacer con ello. Y bien, Carlos, ya para ir cerrando, tú que estás constantemente probando diferentes equipos o smartphones, ¿cuáles, como tus puntos a decir? O sea, por ejemplo, a mí me pasa, pruebo el P40 Pro, por ejemplo, y pruebo otro teléfono de gama alta, ¿cómo le das ese valor objetivo en decir va bastante bien o va bastante mal? ¿Cómo es esa relación de decir si un equipo es fluido, si la cámara es buena, cuando hay opciones del mismo precio? O sea, ¿cómo haces esa relación? Bueno, al final el precio tiene un valor muy importante, quiero decir, o sea, no soy tan exigente ni tengo el ojo tan... O sea, yo al final me tengo que medir por lo que cuesta el dispositivo. O sea, yo al final no puedo tratar igual un teléfono de 200 que un teléfono de 1200, lógicamente, ¿no? No lo puedo tratar igual. Y luego al final volvemos un poco al tema de la experiencia, ¿no? Diez años. Yo nunca he hecho benchmark ni nunca utilizo ningunos parámetros muy raros. Al final lo que tengo es que he probado, yo creo que habré probado decenas, ay, perdón, decenas, centenares de teléfonos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al final no necesito no necesito mucho para poder ver un teléfono en el sentido yo veo fotos o hago compartida fotográfica y yo al día o a la semana analizo tres o cuatro teléfonos, ¿no? Pues tú eso, multiplícalo por todas las semanas y todos los meses y todos los años que llevamos. Quiero decir, yo con una muestra de diez fotografías de un teléfono he visto tantas fotos, Eric, en tantas condiciones y he hecho tantas fotografías y he hecho tantos vídeos grabados con móvil que yo ya con un vídeo y con quince fotos de un teléfono yo ya sé mentalmente si está por encima del S20 si está por debajo del iPhone pero porque he visto ya de todo. Entonces, la experiencia en esto sí que creo que es un grado y pasa igual con el rendimiento, ¿no? Al final, hemos probado tantos procesadores de tantas gamas de tantos fabricantes que tú ya cuando coges el teléfono y juegas la FAN 9 tú ya percibes fácilmente, ¿no? De igual forma que una persona que sea cocinero pues no necesita más que probar un poco del plato para saber perfectamente si le quedó mejor que el de la semana pasada o qué le falta, ¿no? Pues es una comparación un poco tonta pero creo que es muy acertada, ¿no? Al final la experiencia es un grado y ya te digo, a mí las compartidas fotográficas por ejemplo me encantan, disfruto un montón y cuando hago las fotos no necesito mucho para darme rápidamente cuenta cuáles son los puntos fuertes de uno y los puntos fuertes de otro. Otra cosa son detalles subjetivos como tiempos de carga rápida, duración de la batería, son cosas que están implementadas a un tiempo, algo físico, algo que puedes tocar, lo demás son percepciones y son sensaciones, ¿no? Lo que siempre hablamos, ¿no? De la sensación de usuario, pues eso al final lo tienes con la experiencia. Oye, Carlos, pues no hombre, muchísimas gracias ahora sí que por tu tiempo y finalmente que nos hayas dado un espacio de tu día para poder compartirnos todo eso, la verdad es que quedaron muy interesantes estos temas y pues no hombre, muchísimas gracias y cuando vengas a México sabes que siempre acaba haber bloqueador solar y vas a tener un lugar donde llegar sin problema, ¿eh? Y una fotografía con modo retrato que me hiciste, pues claro, yo no me las podía hacer y menos mal que tú me la hiciste en la pirámide de Tetihuacán, ¿eh? Sí, sí, eso es, eso es. Y pues nada amigos, aquí hemos llegado ya con este podcast, espero que de verdad les haya gustado, realmente tocamos temas muy interesantes y nuevamente le agradezco enormemente a Carlos ya que nos dio la oportunidad de conocerlo, platicar con él y la verdad es que salieron temas muy interesantes en este podcast. Así que pues nada, no olviden compartirlo, seguirme en todas mis redes sociales y esperar nuevos podcasts que próximamente tendremos nuevos invitados. Así que esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego.